Hay derecho a que le roben la vicia a la gente en las calles. Son las 8.16 y cambiamos de tema porque las autoridades procedieron al desalojo de 96 bienes de uso público que son habitados ilegalmente desde hace varios años y que impiden la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. La comunidad estaba bien brava, alterada. Aseguran que no se les dan las garantías de vivienda. ¿Qué responde entonces la alcaldía local frente a este tema? Estefany, buenas noches. Jonathan, buenas noches. El alcalde local de Kennedy culpó a las anteriores administraciones por permitir la ubicación en estos predios que son del Estado. Además, aclaró que 120 familias ya han sido debidamente reubicadas. Yo compré con plata, pero no sé que era invasión, ni mucho menos que era el IDU. Que me iban a tumbar la puerta, el ESMAD, me rodearon y la policía estaban ahí. Y lo único que tenía ahí al pie eran los de la alcaldía, diciéndome que entregaran las buenas. Que de igual manera la plata se perdió. Tras un fallo administrativo, se dio orden de desalojo a 96 viviendas habitadas ilegalmente en el sector conocido como vereditas en Kennedy, para dar vía libre a la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Tratando con el cuerpo de bomberos de Bogotá, amedrantándonos, sonándonos la motosera en las casas de nuestras habitaciones, donde hay niños, ancianos y mujeres en estado de gestación. Eso es respetar el debido proceso. Cuando tenemos una tutela por un juez, dándonos unas medidas preventivas y no la respetan. Según el distrito, hace más de dos años la caja de vivienda popular inició el proceso financiero con los ocupantes. Según la alcaldía local, ellos son nuevos. Les reconoció unos pagos para reubicación. Definitivamente lo que hemos encontrado son nuevas ocupaciones por parte de otras personas que de manera inescrupulosa han venido ubicándose aquí. Doña Teresa tiene 74 años y asegura que lleva ocho años viviendo allí. No tengo pa' dónde ir y me quedamos en la calle. Hacer cambucho en la calle, en el anderno dormir será. Nosotros llevamos pagando impuestos más o menos por cinco años y si usted puede ver, pagamos, en el caso mío, unos impuestos súper caros, 3 millones, 204 mil pesos. Piden que se les remunere justamente lo invertido. Porque si yo soy ocupante regular, así como lo era el señor que tenía esto, el que está acá, a ellos ya le dieron, yo también tengo los mismos derechos, cumpliendo los requisitos que ellos dicen. Nosotros queremos entregar porque realmente ahorita no tenemos alcantarillado, porque las casas que han derrumbado han tapado las cajas. Entonces ahorita prácticamente es algo inhumano vivir acá. El distrito culpa a la anterior administración, pues estos predios son propiedad del Estado y no son negociables. La administración en periodos anteriores fue bastante irresponsable y permitió el asentamiento humano de varias de estas ocupaciones, de tal suerte que cursan procesos en la Fiscalía General de la Nación y cursan procesos en otras instancias que ya tienen elementos sancionatorios. En total hay 216 ocupaciones, de las cuales 96 están pendientes por desalojo y demolición. Las 120 restantes han hecho el proceso correspondiente para reubicarse.